No te debería haber engendrao, te debería haber abortao. ¿Qué tiene la chascarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos se hace bailar, los mudos la zararean y los muertos se despiertan cuando las sienten. ¡No, no, no! ¡Tengo ojos y mi madre me ha matado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El corazón es duro pero aquel día floqué, en el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando, en cambio vivo llorando, igual y no que el Crespin. A ver esas palmitas, ché! ¡Cacarera! Los años ni la distancia jamás pudieron... La DDiterránea ¡No, no! ¡En serio las places! ¡Se電he en el norte! ... ...